Voy dejando atrás aquel natural que me hizo guiar tu forma de amar Y como te llamas el no importa y yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, oh, Daniel Oh, oh, Daniel Oh, Daniel Te vengo a buscar Oh, oh, Daniel Oh, oh, Daniel Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás aquel natural que me hizo guiar tu forma de amar Y como te llamas el no importa y yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, oh, Daniel Oh, oh, Daniel Oh, Daniel Te vengo a buscar Oh, oh, Daniel Oh, oh, Daniel Oh, Daniel Como te quiero, Daniel Como te quiero, como te quiero, Daniel Ahí te llevo el color Te llevo el pelo también A decir también Como te quiero, como te quiero, como te quiero, Daniel Hey, 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 hey Y Gracias.